Diputados, varios de los gobernadores radicales, creen que el capítulo laboral es satisfactorio para lo que pensábamos y lo que proponíamos en Juntos por el Cambio, cuando la candidata que apoyaba el radicalismo era Patricia Bullrich. Es decir, en el tema laboral, y la verdad, yo le recomendaría al gobierno que en vez de tenerlo en el DNU, lo tuviese por ley todo ese capítulo laboral, porque despejaría las dudas que ha generado tanto la CGT, con esos planteos que están en las cámaras laborales, creo que le daría seguridad jurídica a eso. Y vuelvo al planteo anterior, no solo con equilibrio fiscal va a crecer la Argentina, va a crecer con reformas y entre ellas es la laboral. Y si bien esta laboral no es amplia, está acotada en algunos aspectos nada más, es una reforma que permite algunos cambios, ¿no? Paradójicamente, incluso algunos periodistas han escrito al respecto, han recordado el interés de Laura Alfonsín y su gobierno, el modificar con varios aspectos que están en ese capítulo laboral, ¿no? Paradójicamente, en el 86, Alfonsín y Terraño proponen la privatización de algunas de las empresas de esas 40.000 que están nombradas en el local, yo creo que nosotros tenemos que acompañar, por lo menos, las mismas cosas que son razonables para este cambio de modelo, ¿no? Y hay fundamentos para apoyar, ¿no? Tenemos que negarnos a algo, no estamos en el gobierno, no gobernamos, estamos con libre de lo que vamos a hacer. ¿Y qué piensas sobre la fórmula previsional que se va a discutir hoy en un tiempo que se debería poder buscar? Yo creo que es conveniente la fórmula previsional, no es un tema menor, porque para los jubilados hay que preservar eso, para los jubilados han sufrido mucho en estas dos décadas, que son quizás ese sector donde más ha impactado los sucesivos ajustes o plistas, sea el tipo que sea, ¿no? Y creo que hay que pensarla bien, no tiene que ser una puta, tiene que ser un acuerdo con el gobierno en la fórmula previsional. ¿Hablaron de eso con el ministro? No, no, no sé nada. ¿Pero cómo sería la...? No soy el interlocutor del ministro interior con el Congreso, No, pero para saber cuál es la idea que está haciendo el gobierno ahora sobre la fórmula previsional, dado que en el Congreso... Yo entendí, no me lo dijo el ministro y no fue motivo de la fórmula, yo entendí que el gobierno está preparando una fórmula previsional, me imagino que si está preparando, ¿por qué ese será su plan A? Claro. O sea, no, yo creo que hay que consensuar algo en el gobierno, no sé, está bien ponérsela. O sea, ya al kirchnerismo la oposición le impuso una fórmula previsional, si se recuerdan, a Cristina Kirchner, a Cristina Kirchner, a Beto, si se recuerdan hace 15 años atrás, ¿no? Sí, recuerdan, creo que un tema tan sensible para 7, 8 millones de personas y un tema tan sensible para el gasto de integración social del Estado puede ser una cosa que sea la tostada de las personas. Cabe y moriendo. Muchas gracias.